Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la historia de Liliana Melgar, una migrante boliviana que se marchó a España hace 15 años, refleja la trayectoria de millones de trabajadoras domésticas que limpian, lavan, cocinan y cuidan niños en hogares de todo el mundo, pero resulta que Melgar trabaja en la casa de Shakira, la superestrella colombiana como todos sabemos, el último video musical de Shakira, el jefe en el que participa un grupo mexicano llamada Fuerza Regida, retrata la vida de inmigrantes pobres con grandes sueños que se ven atrapados trabajando para malos empleadores que ganan mucho dinero que nunca llega, hacia el final del video de 3 minutos de duración Melgar hace un cameo mientras Shakira canta, Lili Melgar, esta canción es para ti porque nunca te pagaron la indemnización, el video ha colocado a Melgar que al parecer fue despedida por el futbolista español Gerard Piqué, expareja de Shakira, antes de ser recontratada por la cantante, en un inesperado primer plano y ha elevado el perfil de los aproximadamente 76 millones de trabajadores domésticos de todo el mundo, el New York Times intentó ponerse en contacto con Shakira que ahora vive en Miami y con Melgar pero no obtuvo respuesta, un agente que representa Piqué tampoco respondió una solicitud para hacer comentarios, las trabajadoras domésticas desempeñan un papel especialmente crucial en los hogares de América Latina y el Caribe donde casi una de cada cinco mujeres empleadas son trabajadoras domésticas, según la Organización Internacional del Trabajo, la segunda tasa más alta del mundo después del Medio Oriente, el cambio de Melgar en el video que ha sido reproducido más de 57 millones de veces en YouTube, es una especie de reivindicación tras la pérdida de su empleo, rescatada por una jefa famosa y adinerada, pero su caso es una excepción a la situación de las trabajadoras domésticas en los últimos años, claramente el New York Times humilló a Piqué, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? déjame saber tus comentarios y cuándo ya estábamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.